¡No! ¡Pablo, y afuera! Se terminó el partido, Marito, para este jugador. Muchos se preguntarán si alguna vez empezó el partido para él. Sí, ha tenido un mal día, un mal partido. Yo creo que el público está exagerando porque este no es más jugador. Entra en zona de peligro. Javier Mascherano. ¡Todo lo feo! ¡Oh! Se abre el paso y puede ser una oportunidad. ¡Preciso el balón atrás! Cae el gol que renueva la esperanza, crece de nuevo la ilusión. Con elegancia, Mario, pero para la elegancia también hay inteligencia, ¿no? Y hay que tener la cabeza muy fría. Espera hasta el último segundo y la coloca donde él...